El DJ Tocando en vivo Tocando en vivo Tocando en vivo Tocando en vivo La gran puta anda que llama Osea que... Que... Que tipo no es pasteloso anda Osea Que pegajoso Que... Que burro en voz Caso anda el carajo Pero mas erático No era feo No huevo mi hermano No huevo mi hermano No huevo mi hermano No huevo mi hermano Maldito alcohol No huevo mi hermano No huevo mi hermano She gonna be sore No huevo mi hermano Quino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Yo no quiero, Maiki, Maiki, ayúdame M-G-D-J Durante mirada tu risa tal como eres tú Tu amorosa voz que acaricia tal como eres tú Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden Tus poemas y tus locuras tal como eres tú Tu linda figura, tus celos tal como eres tú Tu amor sin límites, tus sueños imposibles Te quiero así y no cambies nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos tal como eres tú Te quiero así y no cambies nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos tal como eres tú M-G-D-J 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 ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu tiempo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida, amor de paso Atrévete a ser feliz, que estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto nos haría yo, por tu felicidad No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte, no tenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, te siento celoso Y tengo miedo pensar, que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar, al filo de un puyao Te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar, aunque no quieras Ya no podré, esconder jamás, mis tristes penas Pronunciaré, tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios, de tanto hablar, se estén secando Y gritaré, a los cuatro vientos Que no me quieres, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude encontrar Y no lo pude encontrar Un día más Y otro más Que no te tengo Ya no podré Vivir en paz Porque te quiero Renunciaré a tu amor Aunque me duela Y me iré lejos Y me iré lejos Donde no tenga penas Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude encontrar Y no lo pude encontrar Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras Porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada En tu mirar Te mandé una rosa La corté en el jardín Para que nunca tú Que olvides de mí En cada pétalo mando El sentimiento y los besos Que guardé para ti Las hojas son el cariño El palo es el amor Los pétal no la ilusión La espina es mi corazón Donde te traigo clavada Como flecha enamorada Que cupido me mando Con esa rosa en la mano Y en la roma que guardas Sentirás el amor Y sentirás que te dice Tantas cosas hermosas Que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo Dale un beso a esa rosa Se pone en tu corazón Que tristeza me das Sabrán que ya perdí Nuestro cariño puro Que quisimos tanto Y por orgullo terminó Que triste es conocer Esta cruel decisión De amarnos tanto, tanto Y tener que dejarnos Porque así es el amor Pero más triste estoy Porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabrás que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer Y que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Si el amor que pudo Hacerme feliz Todo se terminó Qué difícil Qué difícil Qué difícil es olvidar A una mujer que se quiere Tama Anda, dime Junto forma Muñeco Saca Otra vez de Abre He creído Olvidado El pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Ese fuego Que hoy vive En mi alma Y no logra Apagarse Desde aquel día Desde aquel día Inesperado Que te robé Un beso de amor Y mi amor Sigue encarcelado En tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado A mi corazón Que dejaste beber El veneno De este loco amor Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado A mi corazón Que dejaste beber El veneno De este loco amor Desde aquel día Inesperado En que te robé Un beso De amor Y mi amor Sigue encarcelado En tu corazón Desde aquel día Inesperado En que te robé Un beso De amor Y mi amor Sigue encarcelado En tu corazón De este loco amor De este loco amor De este loco amor De este loco amor Y mi amor Es escuchada Un poco la motiquita De fondo Ay sí Y la un amor Que te salta Que te salta Que sea Como una o una Mato a mano Dime corazón Dime corazón ¿Por qué me dijo adiós? Dime corazón ¿Por qué me abandonó? Este corazón Latía por su amor Triste corazón No tiene ya ilusión Sus pasos ya no vendrán Sus labios ya no estarán Su risa no se escuchará Y ya no puedo llorar Mis lágrimas derramen Mil noches tristes lloran Y estoy aquí en un rincón Muy solo sin amor Herido tengo el corazón Dolido voy sin ilusión Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Mis lágrimas no mojan más Mis sueños ya no volverán Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar M.G.D.J. Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y yo lo digo Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor La soledad que me dejaste Me está mudando Debo pedir que vuelvas otra vez amor Por favor Por favor Vuelve a mí Amor mío Que fuera el regalo Si vieras que triste estoy Amor mío Cuánta nostalgia invade Mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Estoy muriendo Si vieras cuánto te extraerá Mi amor Sin ti no sé qué hacer Y estoy por enloquecer Por estar solo Cuando tú volverás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Vuelve Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí Esperándote No sabes cuánto te extraño Mi amor Vuelve Sin tu cariño Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve Vuelve Mira que estoy aquí Esperándote No sabes cuánto te extraño Amor Aquí estás Otra vez Como niño Tu juguete nuevo Viendo al mundo Nuevamente bello Y recuperado Del amor Pasado Allá vas Corazón Se te olvidan Los dolores viejos Rescarmientas Y levantas Vuelo Porque nuevamente Te has Enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Y sufrí Tal vez yo fui el culpable ¿De qué? ¿De qué burlaras mi corazón? Por entregar ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Un dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Yo no supe amarle Yo no pude darle la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle Llorándole fuerte Pero se ha ido ya Si me ves cantando Si me ves bailando Seguramente dirás Seguramente dirás Que no tengo penas Pero tú no sabes Pero ni te enteras Que este dolor es inmenso Y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí Mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses Y me digas te quiero Te buscaré Por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Te pido escuches mi lamento Con mi alma herida Te lo suplico Tan solo vengo A despedirme Para decirte Que yo no te olvido Después de tanto Tanto tiempo De entregarte todo Mi amor encendido Porque sé que ya en tu sufrimiento De nada sirvieron Pues ya te he perdido Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Y entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Eso somos tú y yo Piedra y diamante Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Cuando me pongo a pensar En mi pasado Empiezo a conversar Con mis recuerdos De mi infancia Que nostalgia es recordar De mis primeros días De escuela y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primera amante Mi primer contraste Mi primera herida En el corazón Paraguayita Eres la más querida La que le pone sabor La que le pone sabor a mi canción Paraguayita Paraguayita para ti es toda mi vida Paraguayita para ti es mi corazón Paraguayita Déjame que te enseñe Déjame que te enseñe Como te quiere Y se quiebra de dolor Un mexicano que por querer te muere Paraguayita 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 Y me gusta Y me gusta tu ternura Esta cena de amor Y de dulzura Y si tú no te sueltas De mi mano Te regalo un corazón Mexicano El color del cielo es azul Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda Que incita a un sueño De amor tropical Ven que yo te espero Mi bien Dime ya que sí Dulce amor En ti yo he encontrado El calor más sublime De dicha y amar En ti Se ha anidado Mi sed De amar Porque Tú no me amas A mí Y así Nuestras almas Nuestras almas Feliz serán En un mundo Extraño Los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda Que incita a un sueño De amor tropical Ven que yo te espero Ven que yo te espero Mi bien Dime ya que sí Dulce amor En ti yo he encontrado El calor más sublime De dicha y amar Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender Que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizá Es la lucha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Que un día volverá Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Llegó Llegó Con la plena ilusión La que se da por vez primera Se fue Me rompió el corazón Se llevó con su amor Mis esperanzas y mis sueños Dolor Solo queda dolor Al saber que se fue Y que otro amor Oye su dueño Todo por mi tirar Esta pena Pena que se ha anidado A tu mi alma Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Alma que llora triste Y lastimera Al recordar que se fue Mi amor De primavera Amor Es que se muera Amor Amor De primavera Amor De primavera Muerte amor Muerte amor El GDJ